Saludos y bienvenidos a este video de Noticias Chivas, hoy donde estaremos platicando de lo último con respecto al rebaño sagrado y es que hay noticias, se cocina debut, incluso podrían ser dos en el equipo de Chivas para el partido del día de hoy contra la escuadra del Puebla. ¿Qué piensan ustedes de esta situación? ¿Les gustaría comenzar a ver caras nuevas en las Chivas? Déjenlo abajo en los comentarios y con muchísimo gusto los estaré leyendo. Platicaremos del por qué, revisaremos la convocatoria evidentemente, platicaremos del por qué Jesús El Chapo Sánchez y Ronaldo Cisneros no jugarán el partido del día de hoy. El tema Jürgen Damm lo voy a aclarar porque ahora que es jugador libre comienzan a surgir muchos rumores, aclararemos esta situación y hablaremos de lo que se viene para el compromiso contra el equipo del Puebla. Soy Jesús Bernal, es un placer que me acompañen en esta ocasión, muchísimas gracias por el favor de su atención, por suscribirse, comentar, compartir, dar like, que cada vez somos más, síganle dando con todo ese botón de suscripción y sin más preámbulo comenzamos con este video con las últimas noticias de las Chivas. Bueno, pues el equipo del Guadalajara ya dio a conocer la lista de jugadores que tiene para el partido del día de hoy. Esta convocatoria de elementos con los cuales el técnico Marcelo Michele Año piensa poder ganar el compromiso que se celebrará el día de hoy entre Chivas y Puebla en la cancha del Estadio Acron y vamos a repasar justamente la lista de convocados para este partido. Quienes son los jugadores con los cuales Chivas tratará de competir, insisto, contra la escuadra de la franja. Porteros, Raúl Gudiño y Miguel El Guacho Jiménez, defensas, Gilberto El Tiba, Sepúlveda, Iramier, Miguel Ponce, Luis Olivas, Antonio Briseño, Cristian Alchicote Calderón y ojo con Miguel López, Gómez, perdón, que es el lateral derecho. Sube porque no está Cisneros y no está el Chapo, ahí podría ser el primer debut, ojo con Miguel López. Mediocampistas, Jesús Angulo, Fernando Beltrán, El Chiquis, La Morsa Flores, Eduardo Torres y Sebastián Pérez Buquet. Delanteros, Isaac, Brizuela, César El Chino Huerta, Alexis Vega, Roberto Alvarado, JJ Macías, Ángel Saldívar y ojo con el otro, Paolo Irizar. Ellos son los dos jugadores, tanto Paolo Irizar como Miguel Gómez, quienes podrían ver su debut como futbolistas del Guadalajara. Veremos si se les da esta posibilidad. Aparecen en la convocatoria. Yo creo que lo de Miguel Gómez es mucho más viable porque no hay lateral derecho. Entonces Marcelo tiene dos opciones. O sea, una, jugársela con el cone el día de hoy, como lo hizo el partido pasado. O dos, utilizar a Miguel Gómez ahí y banquear al cone. O ante un caso de emergencia donde esté jugando el cone y se requiere, no sé, ser más ofensivo o algún tema táctico, pudiera echar mano de él. Creo que la posibilidad está abierta. Veremos qué sucede con este joven de las chivas. Y bueno, desafortunadamente hay dos bajas en el equipo del Guadalajara por temas personales, que la verdad es que es un poquito lamentable. Ayer Chivas lo hacía público también, ¿no? Esta situación. Una pena definitivamente lo que le ha pasado al Chapito Sánchez y a Ronaldo Cisneros, quienes no podrán estar en este compromiso. Acá en el caso del Chapo, pues desafortunadamente su madre perdió la vida y es una pérdida irreparable, una pérdida dolorosa. Lo acompañamos, por supuesto, en su luto y en su pronta resignación. Y no solamente él, también el caso de Ronaldo Cisneros, quien desafortunadamente falleció su tía. Su tía es la que falleció el día de ayer, Blanca Morel Zacarías. También descanse en paz, pues ni hablar. Son cosas de la vida que suceden y que, bueno, por ahora ellos deberán de reponerse, tener su duelo y buscar estar listos también cuanto antes con su equipo. Por ahora no estarán elegibles. Descansen en paz estas dos personas y, bueno, pues a seguir. No queda más. Bueno, ¿qué pasa con el tema de Jürgen Dahn? Miren, de hecho traigo la playera del Atlanta United. A ver, Jürgen Dahn ya rompió su relación con el equipo de Atlanta. Ahora sí ya queda libre el jugador. Y ha comenzado otra vez a surgir este rumor de que si viene a las Chivas y que si Chivas lo quiere y que si Chivas lo va a contratar y... A ver, déjenme acomodar el micro. Ahí está. A ver, no se hagan falsas ilusiones. Jürgen Dahn no viene a las Chivas. Jürgen Dahn, o al menos por ahora, pues no sé en verano, pero por ahora no se puede. Si está abierto el registro de jugadores hasta el 9 de marzo, si son agentes libres y puede registrar dos. Pero para que cumplan con este requisito tuvieron que haber quedado en libertad antes del primero de febrero. Lo cual evidentemente no ocurrió con Jürgen Dahn. Con Jürgen Dahn lo rescindieron ayer, o sea, el 25 de marzo. Entonces, no aplica en este caso. No podrá llegar a ser jugador de las Chivas, insisto. Por ahora, no sé si después la directiva decida que es buena idea. Pero ahora, o sea, por más que lo quieran a estas alturas, no se puede. No se puede. Entonces, pues ni le busquen, o sea, no hay modo como Jürgen Dahn pueda llegar a las Chivas por ahora. Incluso, pues está difícil, o sea, al menos en el fútbol mexicano ya no puede encontrar equipo. No sé si en la misma MLS o en alguna otra liga exótica, pero en México la puerta se cerró por ahora. Bueno, pues el equipo de Chivas quedó concentrado desde el día de ayer. Llegaron a su hotel de concentración en la ciudad de Guadalajara para quedar listos y ya pensando en lo que será su compromiso ante el equipo del Puebla. Una semana de entrenamiento donde Marcelo Michele Año tuvo a sus pupilos ahí para estar con ellos, para arreglar ciertas situaciones que se le presentaron en el partido contra León. Y tratar, por supuesto, de sacar la mejor versión que pueda de este plantel. Esa es como la meta que tiene. De hecho, se fueron a trabajar dos días a la cancha del Estadio Akron. También hicieron el resto del trabajo en Verde Valle. Y ahora ya, ¿están listos para el compromiso? A ver qué tal les va hoy por la noche. Ya para terminar, mencionarles que el partido Chivas contra Puebla se disputa este día, sábado 26 de febrero, a las 19 horas en la cancha del Estadio Akron. El partido, ustedes lo pueden seguir por la señal de aficionados aquí en México. Aficionados solamente. En los Estados Unidos es a las 8 de la noche, tiempo del Este, 5 de la tarde, tiempo del Pacífico, a través de la señal de Telemundo. Son las dos cadenas, las dos plataformas encargadas de transmitir este compromiso. donde Chivas necesita ganar para mantener su lucha en la zona de repechaje y Puebla, pues para seguir caminando en el liderato. Porque si no gana, entonces ya no podrá alcanzar la cima del torneo, al menos en esta jornada. Hasta aquí dejamos este video, muchísimas gracias por el favor de su atención, síganse suscribiendo, comentando, compartiendo, dando like y nos vemos en la próxima. Soy Jesús Bernal, adiós.